¿Qué tal, familia Churyurdin? Bienvenidos un día más a 1909, tu sección de la Real Sociedad en 90 Fútbol Club. Hoy vamos a hacer de tripas corazón y nos vamos a reír de nosotros mismos. Vamos a hablar de las más sonadas realadas que recordamos en la historia reciente de nuestra Real Sociedad. Esto es 1909, 90 Fútbol Club. Empezamos. Lo dicho, no hay nada mejor que reírse de uno mismo, que aprender a hacerlo. Así que vamos a explicaros primero de todo qué es una realada. Yo lo he buscado en Google, lo estáis viendo y los resultados no valen. No nos valen para absolutamente nada. Así que, Sansi, te voy a dar la palabra para que me expliques, por favor, qué es una realada. Para el que no sepa, para el que no ande en Twitter, que ahí se sabe de sobra, yo he tenido que buscar el diccionario y, según la RAE, define realada como situación que sufre la Real Sociedad en la que, teniendo grandes probabilidades de lograr algo positivo, se trunca de forma repentina o sorprendente por error propio o desgracia. Ahí está. Principalmente error propio, habitualmente, pero bueno, hay muchas de ellas. Las hemos dividido en tres secciones, la Copa, la Liga y las competiciones europeas, porque son menos, pero también las hay de aquella manera. Entonces, vamos a empezar con la Copa del Rey, que es lo primero que tenemos que explicar, es que, claro, ahora la Real es finalista de la Copa del Rey, pero hace no tanto a la Copa del Rey le llamamos la Copa del Rey, entre otras cosas, porque ir a Zamora y fallar todos los penaltis en la tanda de penaltis, más dos en el partido, estar una hora con uno más contra la segunda B, llegar a los penaltis, eliminarte, ir a Anduba, que ahora sí es un sitio oculto para la historia de la Real, pero ir a Anduba y que el mirandés de segunda B te elimine en penaltis, eso era el típico de la Real. Entonces, bueno, pues esos son solo dos ejemplos que pasaron con la Real. Sí, la Copa del Rey, o como te gusta llamarle la Copa del Rey, o nos gustaba llamarle, ahí es donde se ha forjado la leyenda de las realadas, ¿no? Y aparte de esas que has comentado, que son pues míticas, pues tenemos otros años, pues del ascenso en Anoeta contra un Almería, un equipo que ando a clasificación baja, pues que íbamos 2-0 en el descanso ganando en Anoeta y nos remontan así rápidamente, 3 goles ni más ni menos en 45 minutos. ¿La siguiente? Sí, esa fue de las más vergonzosas igual, de las que se pasaba un poco ridículo, o sea, no había demasiado en juego más que una eliminatoria de Copa, pero fue muy duro ser ese día de la Real, sí. ¿La siguiente es el año que la Real llegó a semifinales? ¿Qué pasó? Pues eso, un año en el que, sí, parecía que se estaba evitando la realada, que estábamos en semifinales de Copa y nos enfrentábamos al FC Barcelona, en el partido de ida, en el Camp Nou, un balón rechazado por el poste, en nuestra portería de Añao Zubicaray, pues uno de nuestros defensores por esa zona andaba Gorka Lustondo, y no se le ocurrió otra cosa que despejar un pelotazo desde fuera del área hacia adentro, en dirección a Añao, que le pegó en el pecho y entró en la portería. La fotografía de la Real alada es esa. Si hay un momento más concreto de Real alada, es esa, inexplicable absolutamente. La Real iba perdiendo 1-0, a pesar de llevar una hora casi con 10, estaba aguantando con un partidazo de Añao Zubicaray, probablemente su mejor partido en la Real, y yo siempre digo lo mismo, aquella noche, primero pensé que el gol se anulaba, porque no lo cedé por nadie y me quedé como le va, ha pasado algo. Segundo, me quedé viendo el tarot hasta las 3 de la mañana, porque era la primera semifinal de mi vida y no había podido dormir. Esa fue dura, pero bueno, la siguiente, también contra un club catalán, tampoco es que nos deje muy buen recuerdo, y voy a dar paso a Roberto Ramajo para que nos cuente, porque para él es la más importante. Dale, Robert. La que se me queda marcada es la que sufrimos en la eliminación de Copa frente al Lleida, y lo digo así porque es que ver la imagen de Juanmi Jiménez hablando con Canales, diciéndole que con ese resultado no servía para pasar de ronda, eso sí que es una realada de las que no se me van a olvidar nunca. Encima, me tocó narrar ese partido en Carrusel, y os puedo decir que la experiencia no se olvida nunca, porque, uff, narrar una eliminación de tu equipo, y de esa forma duele mucho. En fin, para mí esa es la realada que no se me va a olvidar nunca, esa imagen de Juanmi y Canales tras recibir el gol que nos eliminaba, diciendo que eso nos podía servir para pasar. Eso es muy de la real, es muy realada. ¡Un saludo! ¡Ahor! Y bueno, igual que Ramajo, él estaba arriba, yo peor, estaba abajo, a pie de campo, con un frío, que no os podéis hacer una idea, diluviaba en Anoeta, y me acuerdo que en el descanso, con el 2-0 que marcó Juanmi, me dijo Leire Barrio Canón, mi compañera, me dijo, ah, esto ya está hecho. Leire, espérate, que completan un gol pronto, la liamos. Me tiró en el 2-1, me miró, y dijo, espérate, minuto siguiente, penalti, creo que de Toño, 2-2 del Lleida, y el 2-3 del Lleida es de las más heavy que recuerdo, porque son 45 minutos contra el equipo de segunda D, con un tercer agregado, y encima ya la imagen que titula, que es el título de este rótulo, lo habéis visto, ¿pasan ellos? Sí, Juanmi, sí, con el 2-3 pasan ellos. Sí, nuestro querido Juanmi, que le tuvimos mucho cariño, pero en ese día, pues ese día no estuvo muy afortunado, y en el que estábamos en la noeta, poco más de 8.000 valientes, un día de perros, y eso, desde luego, de los días más desapacibles de estar en la noeta, porque fue todo tan triste, tan doloroso, y tan incomprensible, que como realada es de las top. Si le tengo que dar una nota, cerca del 10, del 10. Vamos a pasar a las de la Liga, y como siempre sabéis, somos del 90, con lo cual nuestros recuerdos vienen a partir de 1996, así que para hablar de antes, de realadas en blanco y negro, vamos a hablar de un alguien que tampoco es mucho más mayor que nosotros, pero que nos ha traído este recuerdo, señor Miquel Regalde, cuéntenos. Hola, Nico, ¿cómo estás aquí desde mi confinamiento? Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con el término realadas, me pone un poco nervioso, ¿qué pensarán los demás equipos que no han ganado nunca a lo largo de su historia? Yo sigo defendiendo que la real, al margen de los gigantes, es un club ganador, ahí está su palmares para acreditarlo. Si se puede utilizar ese término de realadas para definir un fallo grande de la real en un partido clave, pues desde luego las realadas que más me han marcado, pese a que la primera era muy pequeña, es la famosa derrota en Sevilla en la 1979-80 con dos jugadores más, cuando no habían perdido ni un partido, y en la 2002-2003 contra Valencia, también con un jugador más, con toda la segunda parte en la que se empató, y si hubiese ganado probablemente nos hubiésemos llevado el tercer título. Bueno, sin olvidar, por supuesto, la famosa derrota en Vitoria, con dos goles en el descuento, que nos dejó sin aspiraciones para avisar por el acceso. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Para que veáis que esto está tan metido en la historia, en la real, que incluso la mejor generación de la historia, la que ha ganado dos ligas, tuvo su propia realada en el 79-80, pero bueno, la que tú y yo recordamos es la que dice Regal después, la de Valencia. Es que nunca olvidaré a Anthony Rebellier. El tiro iba al córner, y vimos hace poco el resumen en YouTube que está puesto, tiro al córner, Igor Jauregui la desvía, y Xavi Alonso dice lo que todos pensamos. Sí, sí, en ese vídeo de Nazaria Altuna que comentas que subí a YouTube, se oye perfectamente los improperios de Xavi contra el pobre Jauregui, pero era lo que todos pensamos, efectivamente. Un partido que teníamos para ganar y que era muy importante, y por otro infortunio de esos que solo le pasan a la real, pues no nos sacamos los tres puntos. Sí, era una liga que la real todavía creemos que la tenía que haber ganado, ¿no? Porque quizás la afición se divida en dos, ¿no? Los que creen que se pierde contra el Valencia aquel día, o los que creen que se pierde contra el Villarreal un par de meses antes cuando te empatan un 2-0 en el descuento. Porque la real va ganando 2-0 con Villarreal de mitad de tabla. Me acuerdo ver subir a Pepe Reina al córner y yo pensaba, ¿pero este dónde va? La metió Jorge López y nos salimos todos a la nueta con una cara de tontos, que era como de, ¿cómo se nos ha podido escapar esto? Pero es que incluso aquella temporada, ¿no? Porque me vas a contar ahora lo de Vigo. Es verdad, el Celta era un buen equipo, pero es que también se juntó todo para la real. Sí, porque hasta en las mejores temporadas ha habido realadas, como lo que dices de Villarreal que incluía hasta polémica arbitral, por ese descuento exagerado y ese gol fuera de tiempo. Y en Vigo, pues, fue realada puramente futbolística. Nos ganó el Celta, que se jugaba mucho, pero era la oportunidad más importante en las últimas décadas de conseguir algo muy grande como una liga. Y, pues, en el momento más inadecuado, pincha la real y comete una auténtica realada. El primer gol es un disparo de todo y que desvía una vez más Jauregui, dos semanas de seriedad. Pero, bueno, quizás una de las que más nos marcó, ¿no? Que luego cuatro o cinco años después, penalti de sabio. Cuando algo tiene que salir mal, la real lo hace peor todavía, ¿no? Ese penalti de sabio es como de... Sí, sí. Pasamos de realada intentando conseguir algo increíble a intentando evitar algo tristísimo. De nosotros. Y un sabio que nos estaba dando muchísimas alegrías y que estaba erigiéndose en El Salvador de esa temporada tenía la oportunidad para rematar la machada y ser héroe en Donosti. Y no. Y falló y nos vinimos abajo y todo se fue al traste. Estaba escrito, pero tampoco en segunda nos quedamos sin ella, ¿no? Porque... No, no, claro. Otra que recuerda Ramajo, le vamos a dar paso ahora para que recuerde otra parte, y va a abrir un capítulo especial, el capítulo de Vitoria. A ver, si hablamos de regaladas, una de las más grandes y recientes, pero también de las más dolorosas, es la que sufrimos en Vitoria, cuando nos quedamos a nada de poder ascender, cuando en tiempo de descuento lo teníamos todo de cara, con Lillo en el banquillo, con Badiola en la presidencia, en fin, es una de las regaladas más grandes, pero también de las más dolorosas, y recordarla todavía hoy duele bastante, ¿no? Bueno, en Vitoria, como comentaba Roberto Ramajo, hemos tenido varias, y la del primer año en segunda fue muy dura también, porque era la penúltima jornada, teníamos a tiro ascender a primera, y cuando íbamos 2-1 ganando los últimos minutos, incluso teniendo una oportunidad clarísima de Víctor Casadesus, con 30 metros solo frente al portero, se la entrega al cuerpo, pues cuando quedaban poquísimos minutos, una a la vez que se jugaba no bajar a segunda B, remonta, mete dos goles, incluyendo el tiempo de descuento, y ahí sí que recuerdo, yo lo recuerdo como uno de los días más tristes de la historia de nuestra ficción como realista, porque podía haber marcado mucho el futuro de la Real en ese momento, porque era un ascenso casi asegurado a no se sabía qué. Sí, era un ascenso o una posible desaparición, porque la Real tenía problemas económicos, o sea, fue muy dura, me acuerdo, hablábamos ayer, tú y yo fuera de micro, de cuando estábamos en selectividad, no me dejaron ir a Vitoria, porque tenía que estudiar, ¿te crees tú que estudié aquel día algo? Ah, nada, ese día se acabó. Vitoria, el año siguiente sí, también en la Real para avanzar a segunda B, también en la Real para subir, nos adelantamos con gol de Abreu, sin darnos cuenta de nada en la portería, el fondo además, no vimos nada, dos goles de la Real, también lo mismo Vitoria, tiene un algo especial contra la Real, está muy bien que esté en primera, pero es que a la Real no se le da bien Vitoria, o sea, es como un capítulo especial, y vamos a dar paso a otro capítulo más especial, y más random todavía, porque ahora la Real está en primera y el Hércules está en segunda B, para bajar a tercero además, pero bueno, vamos a dar paso a Adrián Meloqui para que nos recuerde una que quizás se nos había olvidado. ¿Qué pasa, Aitor? ¿Qué pasa, Neko? Bueno, yo voy a apostar por una arreglada de esas underground, como estoy seguro de que el el bustondazo en el Camp Nou o el mítico partido de Mallorca ya habrán salido, voy a apostar por un Hércules Real Sociedad del año del ascenso 2009-2010, la Real llega totalmente enchufada, Rico Pérez, líder, nada, 5-1, repasazo histórico de un Hércules donde Tote parecía a Lionel Messi, y a casa, calentitos a casa, aparte, para colmo, con golito de Andrilla de Libasic, triste protagonista de otra arreglada ilustre, de la de Mendizorroza. Así que nada, me quedo con aquella, chicos, un abrazo. Y como decía Adri, ese 5-1, una mañana de domingo, me acuerdo que lo daba el plus, Marcanto and Griezmann, también, la de Aníbal de Libasic, estaba muy bien segunda, una arreglada. Sí, sí, ya hemos dicho que hasta en las mejores temporadas no nos libramos de la arreglada, y ese día, pues incomprensiblemente, nos meten un 5-1, así como quien no quiere la cosa, y luego, pues, el de Liga de Anoeta, contra el Hércules, también, ese fue auténtico, también. Se fue la versión de Resurgir Almas, en ese caso, pues, centrada en la figura de Royston Terente, que, si recordamos, ese año metió 4 goles, y 3 fueron a la Real, 1 en el partido de ida, y 2 en el partido de vuelta a Anoeta, un Hércules que no ganaba, desde el Nou Camp, desde hace muchísimos partidos, pues nos metió un 1-3 en nuestra casa, con 2 goles de Terente, y por si fuera poco, otro gol de Portillo, que, ya me recordaste, que teniendo en la delantera a Treceaguer, pues nos tuvo que meter Portillo, que llevaba años, si me tengo el 1-1. Lleva años, lleva años en segunda, pero llevaba 2-3 años, sin marcar en primera división, esa tarde de domingo, la recuerdo, durísima del Hércules, y ya, completamos el hat-trick del Hércules, primer año en segunda división, la Real va al Rico Pérez, no puede jugar con la primera equipación, como es lógico, no puede jugar con la segunda entera, tiene que jugar con la negra y gris, con pantalón blanco, y al descanso, el Hércules les dice, no, no, cambiaros, que es que no ha sido identifico bien, y la Real-Sanada es una parte con otra camiseta completamente diferente, es otra versión muy rara, incluida, la podemos sumar a cuando jugamos en Montjuic, con la camiseta del español, ¿no?, otra realada un poco rara aquella, ¿no?, pero bueno, creo que ahí ya, solo con esto, ya cerramos el capítulo de la liga, ¿no?, creo que no nos dejamos ninguna, y si nos dejamos alguna, volveremos, porque hay muchos tipos, mucha vertiente de Real-Ada, sí, sí, y vamos a adentrarnos en la competición europea, porque es verdad, que caer en Old Trafford no es una realada, pero caer como caído en Old Trafford un poco sí, 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 teníamos una ilusión tremenda en esa competición, y el partido que más ilusionaba era ese partido, en Old Trafford, donde fueron, acudimos 6.000 personas a ver a la Real, esperando a, pues eso, disfrutar, y el disfrute se acabó pronto, ¿no?, antes del minuto 10, cuando estábamos todos animando, pues nos metimos un gol propia, y ahí sacó el partido prácticamente, o sea, la alegría nos duró bien poco ahí, porque si ese día en Old Trafford, que teníamos tanta ilusión, pues se nos fue en muy poco tiempo, años después volvimos a Europa, es verdad que presidimos de una mini-realada, como ese séptimo puesto de la temporada anterior, cuando teníamos todas las de ganar un quinto puesto, pues ya empezó con una doble previa de Europa League, en la que la primera pasamos sufriendo, la segunda nos tocó un crash no dar, que entre comillas decíamos el temible, porque parecía bastante asequible, en Anoeta nos pusimos 1-0 en el partido de ida, y íbamos a la vuelta tranquilos, teóricamente, y de repente, yo que no lo pude ver, me enteré de que habíamos perdido 3-0, y que nos habían eliminado, y que se había alisionado Rulli, y que estábamos fuera de Europa, ¿qué más? Sí, debutó Rulli, debutó Rulli, hizo un partidazo, mantuvo la puerta a cero, se rompió un dedo del pie, no de la mano, en un córner que fue a despejar, para completar la realada, porque es que a la realada hay que echarle ingredientes, entonces, te vas a Rusia, bueno, poco mal, en agosto, vienes de perder, ni pulúa, mal, debuta el portero, hace bien, bueno, quitamos realada, pero se rompe el pie, perfecto, hace un penalti absurdo de la bella, y acabas perdiendo 3-0 contra una banda de matados, porque la sensación de la verdina y del crasnoa de la novit eran bien malos, pero malos de solididad, realada, asegurada, 100%, y antes hablábamos de lo de equipo aspirina, que es la real, mayor aspirina que el Evercurse no hay, de allí es Bayern, la empresa farmacéutica, y allí fue la real, en el Evercurse, en minuto 90 Hegeler, no le conoce nadie a Hegeler, tiene 32 años, está retirado, ha jugado en segunda división en Inglaterra, minuto 90, metió un gol de falta, es que no me olvido de su nombre ya nunca, el 13 del Bayern Evercurse, parecía Michael Ballack. Haciendo homenaje a la aspirina, pues fuimos a hacer homenaje, ahí metimos el único gol, pero no tuvimos que compensarlo para mal de otra forma. Sí, sí, totalmente. ¿Y qué nos queda de Europa League? Pues de Europa League, sí, la última participación en Europa de la Real fue Salzburgo, en la que la trayectoria era relativamente buena, en esa temporada, en Europa, y llegó Salzburgo, un equipo intermedio de Europa, vamos a decir, con ilusión para eliminarle, y pues ya ese día de vuelta, se reafirmó lo que empezó a temerse en la ida, cuando nos metieron ese gol, el descuento para hacer el 2-2, y en la vuelta, pues nos pasó de todo, nos pasó, la realada versión desgracia, lesiones, goles de fallos, de todo tipo, y con la cara de tonto que te deja una realada, pues te vas de Europa otra vez. Sí, porque a Manchester fueron 5.000, creo que a Salzburgo fueron 2.500, se lesionó, se ha depreto antes, no estaba Julián José tampoco por lesión, Raúl Navas marca el 1-1, pero luego se lesiona, incomprensiblemente, Eusebio cambia, creo que a Llorente o a de la Bella, a de la Navas, que tenía luego un pisotón en el pie, que no lo dejaba correr, Rubli se lesiona, no pide el cambio, comete un penalti, que es el 2-1 final, y ya, es que me acuerdo, la última jugada de la Real, le pega, ya no sé, el porteo la saca con el hombro, pero sin saber cómo, me estaba escrito que la verdad, se tenía que ir a su casa, y tenía que irse con una realada, además, los que ponen a Salzburgo, me dicen que hacía un frío terrible, me hacía muy bonita, tal, pero o sea, un 2-1, para despedirnos de Europa, con la puerta grande, con otra realada. Sí, que en Donosti se organizó también, un día especial, en el teatro principal, y bueno, se empezaron a cocinar, todos los ingredientes, para que se diese una rica realada. Esto ha sido todo, este es el primer vídeo, que os va a recordar, las realadas, quizás las más sonadas, no las queremos ordenar, de más a menos, porque para cada uno, una realada es más especial, porque te marca más, o porque tú estabas, o porque bueno, aquí hemos estado con farsa, sí, por cierto, igual tenemos alguna culpa, pero bueno, os leemos en comentarios, si nos hemos olvidado alguna, decidnoslo, porque probablemente haya la segunda parte, que esto es muy gracioso, no somos gafes, no queremos más realadas, pero lo cierto es que lo mejor que podemos hacer, para que no duela, es reírte de tu propia desgracia, para eso, somos los mejores. Esto ha sido 1909, like, subscribe, comentarios, subimos en redes, agur, agur. Agur.